Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Tobías, hoy tengo el placer de estar con Mariana Larroqueta. ¿Cómo andás Mariana, todo bien? ¿Qué haces, Tobí? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá andamos, llevando la cuarentena. ¿Vos cómo la vas llevando? Y al principio estaba un poco relajada y ahora ya me agarraron las ganas de volver a jugar, pero bueno, por suerte me puedo mover un poco acá en mi casa y hacer algo, pero bueno, sabemos que no es lo mismo. ¿Les mandan entrenamiento desde el club o cómo la van llevando, cómo van haciendo? Sí, todas las semanas nos cambian la rutina, tenemos un solo día libre, así que estamos todos los días conectadas, pero bueno, con el profe por ahí nos comunicamos por Zoom tres veces a la semana y entrenamos todas juntas. Perfecto, buenísimo. Bueno, Mariana, si te parece, vamos a arrancar. Te voy a preguntar si tuviste o qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu día. Dí clases de fútbol en una escuelita de fútbol femenino, pero fue muy poco porque bueno, también estaba jugando y estaba estudiando a la vez, así que creo que habré estado tres meses, no más que eso. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿de qué equipo eras hincha de chica? ¿De racing toda la vida? ¿De racing? Mirá, mirá. Sí. ¿Jugás a la Play? Sí, juego a la Play. Últimamente me agarran esos vicios, esas locuras de estar horas y bueno, después me aburro y no juego como por una semana y así me la paso. Bien, bien. ¿Y a qué le metés más, a la Play o Netflix ahora en la cuarentena? No, a la Play, a la Play. ¿La Play? Sí, sí, a Fula aprovechando ahí poder jugar online, que están todos ahora conectados. Bueno, tal cual, viene ahí, viene ahí. Bueno, ¿banda musical preferida? No tengo alguna en especial, pero bueno, siempre me gustó mucho Ciro, así que he escuchado Los Piojos y ahora escucho a Ciro y Los Perses. Bien, bien. ¿Comida preferida? Carne al horno con papas. ¿Bebida alcohólica preferida? No la prefiero, pero si tengo que tomar algo, cerveza, bien tranqui. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntas más relacionadas a tu vida como futbolista. Te quiero preguntar, ¿cómo viviste la profesionalización del fútbol femenino en Argentina? No, realmente creo que se dio un gran paso. Si bien hoy por hoy sabemos que todo el fútbol en general está en problemas, pero bueno, no queremos que ese paso que dimos vuelva hacia atrás, pero la verdad es que estamos muy contentas de haber logrado ese pequeño paso. ¿Sintieron más apoyo en el mundial, dirigencial, de la gente en general? Sí, en cuanto a lo que es, nivel selección, creo que hubo mucho más apoyo. Podíamos hablar con el presidente cuando queríamos y eso eran cosas que antes no sucedían. Hubo el mismo el presidente que venga a ver partidos nuestros, así que de ese lado creo que ha estado muy bien. Y de la gente, porque por lo menos en mi caso y mis amigos, no sé, jugaba Argentina en el mundial y los veíamos los partidos, ¿entendés? Y antes no pasaba por ahí. Sí, se notó muchísimo, porque bueno, también nosotras creo que demostramos que éramos un equipo que luchaba, que no tenía nada y que íbamos a eso prácticamente, pero bueno, también hay que darle las gracias a los medios que pasaron nuestros partidos, que gracias a eso también tuvimos el apoyo de ustedes. Bien, bien. ¿Con quién concentrás en la selección, Mariana? He estado concentrando con Aldana Cometi, pero últimamente estuve con Solana Pereira, que es la arquera suplente. Bien, bien. La cancha más difícil o en la que más cuesta ganar en el fútbol femenino, ¿cuál es? La de San Lorenzo. La de San Lorenzo, mirá, mirá. Sí, a mí en lo personal, digo, me ha pasado de ir con River y también me ha costado muchísimo. Bien, bien. ¿Tu mejor gol? ¿En AFA? Sí. ¿O con la selección? No, en todo, si tenés uno de cada uno. Bueno, con la selección tengo, bueno, el gol, el repechaje contra Panamá. Bien, por Bonsegundo. Siempre Bonsegundo. Ármano para buscar, ahora dejaron pasar atención, puede estar el primero en Argentina acá. ¡Narlocal! ¡Gol! Y en AFA, bueno, creo que es muy difícil elegir. He estado nueve años en River, así que habrá alguno también en River que hoy no me acuerdo, pero bueno, puedo elegir uno con la Hawaii, que fue en la final contra Boca, el primer gol que fue de cabeza. Aparecía en la mitad de la cancha, Mallorca y ahora juegan con Bonsegundo. Últimos minutos para ella con la camiseta de Guay. Y lo quiere aprovechar y lo hace bien. Acá se viene el centro de Bonsegundo. ¡La Roquette! ¡Gol! Bien, bien. Lo peor que te tiraron de una cancha. No, un pollo. ¡Uf! No. ¿Y te pegó cerca? Y pasó ahí galeteando, pero un poco de reflejo para que iba. Bien, bien. ¿La mejor jugadora con la que jugaste? Bueno, una pregunta. Florencia con Segundo. Bien. Bueno, Mariana, vamos a pasar ahora a la sección Out of Context, la sección más picante que tenemos, así que si estás preparada, arrancamos. Dale. Maradona o Messi. Maradona. Independiente o Racing. Racing. Ganar la Copa América o clasificar al octavo de final en el Mundial. Ganar la Copa América. Rubios o Morochos. Morochos. Mañanero o de noche. De noche. Arriba o abajo. Arriba. Sexo o dos partidos, ¿sí o no? No. Legalización de la marihuana, ¿sí o no? Sí. Legalización del aborto, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Buenísimo, Mariana. Hasta acá llegamos. Muchas gracias, la verdad, por coparte. Respondiste todo. Y antes de cerrar, te voy a pedir que nomines a una jugadora para que le hagamos la entrevista. Bueno, voy a nominar a Rocío Bueno. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Mariana, muchas gracias. De verdad, ¿cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Muy copado. Buenísimo. Me alegro. Bueno, te mando un abrazo grande y que se te pase lo más rápido posible la cuarentena. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.